Recolectar la cereza de café es una labor fundamental para la temporada de cosecha, una función que está a cargo de hombres y mujeres que seleccionan las cerezas con la maduración correcta para lograr un café con la mayor calidad. Lo primero que conocí fue a recorrectar el café con mi padre, que él era un jordanero igual que nosotros, que él me llevaba a coger café cuando entonces era muy pequeño y comencé a conocer el café desde ahí. Yo lo hago como 15 años. Me gusta estar, este es el cultivo que más me gusta a mí, laborar el café. Es el único cultivo que le da uno rendimiento, economía, es lo único que le da uno acá. Uno lo aprende de las demás personas. Yo trabajé como un empleado, por eso así, el trabajo lo va enseñando a uno. Uno va tratando eso y aprende. El conocimiento de la recolección y procesamiento del café pasa de generación en generación, dejando un legado intangible pero valioso para el desarrollo de esta industria. Con el avance de la tecnología, esta labor se dignifica, devolviendo más vida a nuestros agricultores. Antes nos tocaba cerezarlo a mano, o sea, con una máquina, con un motor pequeño, echar canastas de café a la torba de la máquina. Eso comenzaba a los tipos 5, a veces nos llegaban a las 11, 12 de la noche y estamos apenas acabando de cerezar el café. Al otro día nos tocaba aproximadamente a las 2, 3 de la mañana levantarnos, hacer el lavado a mano. Como antes, el año pasado me tocó a mí, que fue un trabajo muy duro, le tocó a uno levantar a las 2 de la mañana, a lavar eso y se le llegaron a las 8 de la mañana y uno ahí, eso es muy esclavizante. Pero ya esto, uno gasta por ahí media horita, haciéndole mantenimiento, lavándole eso. Con la llegada de los equipos penagos para el despulpado y lavado del café fermentado, Héctor y Jefferson ahorran tiempo porque ya no necesitan procesar manualmente el café. Excelente maquinarias, es muy orgulloso de salud, de todo, eso poquito tiempo echaron a hacer el trabajo, excelente. Pues para mí es excelente y se lo recomiendo a muchas personas que los tengan, porque es que es una excelente para trabajar. Pues súper bien, genial porque con esto estamos ahorrando tiempo y pues el tiempo que ahorramos estamos invirtiendo en lavar las máquinas, mantenerlas, que estén limpias, todo eso. Tener un buen procesamiento de café va más allá de mejorar los índices de productividad. También es el camino para contribuir con una mejor calidad de vida para todas las personas que se dedican a esta labor.